Música Comienzan las audiencias públicas en el municipio de Chilón A muy temprana hora, el presidente municipal, Leonardo Rafael Guirao Aguilar da oído a las demandas de la población Para ello se instaló la mesa ciudadana la cual tiene como objetivo apoyar las demandas más añejas que ha venido solicitando la población Por su parte, Leonardo Rafael Guirao atendió a líderes de diversos poblados de Chilón En Palacio Municipal el alcalde Guirao estará al pendiente para que sus demandas de la población se realicen con tiempo y se dé un cambio como compromiso de campaña y la confianza que le brindó para que gobierne su localidad Desde el municipio de Chilón, para Radar Informativo, Alma López Música